Cuéntame Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame ¿Cómo te ha ido en el amor? Porque hace tiempo Que entre tú y yo Solo ha habido silencio Y aquel adiós Porque hace tiempo Que entre tú y yo Solo ha habido silencio Y aquel adiós Recuerdo cuando te fuiste Conocí la soledad Y tuve tantas noches tristes Pensando que te hizo marchar En aquellas noches tristes Yo no tuve a quien amar Pero el tiempo fue pasando Y por ti no lloro más Es tarde para este amor querido Porque el tiempo me dejó el olvido Ya es tarde para este amor querido Porque el tiempo me dejó el olvido Todo en la vida pasa Todo tiene su tiempo Y aquel amor sincero Y ya se volvió recuerdo Todo en la vida pasa 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 Y aquel amor sincero Y ya se volvió recuerdo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.